Hola, hola, queridos alumnos de sexto, quiero enviaros este vídeo y quiero cantaros esta canción de despedida ya que no hemos podido hacer una graduación y no hemos podido hacer nuestro viaje quiero deciros que os quiero mucho, he disfrutado de un montón de momentos con vosotros, os conozco desde que ibais a segundo de primaria y para mí ha sido un lujazo ser vuestro profe, sabéis que hemos tenido un montón de momentazos de conexión que os quiero un montón, os he visto en valores, en música y de verdad, os lo digo de corazón, habéis sido muy muy especiales para mí os voy a recordar siempre y me pongo muy triste al saber que os vais del cole y que este año hemos tenido muy poco tiempo para estar juntos para aprender más cosas, para cantar juntos y para despedirnos como nos merecemos así que espero que cuando todo esto pase un poquito nos podamos reunir, aunque ya estáis en el instituto y podamos hacer una fiesta juntos, ¿vale? yo ahora os canto esta canción de despedida para que la tengáis siempre de recuerdo recordad que os quiero mucho, que estaré siempre ahí para ayudaros en todo lo que necesitéis podéis venir a verme cuando queráis y pedirme lo que necesitéis siempre, ¿vale? os quiero mucho, habéis sido muy importantes para mí y os voy a recordar siempre, chicos gracias por ser vosotros y por darlo todo en el cole con nosotros nunca pensé que llegaría nunca creí en ese momento te cambia la vida sin que tengas nada para seguirla te cambia y no piensas en lo que olvidas y te despiertas un buen día lo ves todo al revés miras atrás, ves tu camino el que hicieron tus pies y mandas besos para todos los que volverás a ver tantos recuerdos enlatados fotos de carnet en lágrimas de ayer en todos los momentos que a tu lado yo esperé que cuando me vayan no caiga una lágrima por mí que solo quede la amistad tantos sueños que recordar que cuando me vayan y cojas te creen una vez más y ya no entré por mi ventana ese dulce al orasal que cuando me vayan me vayan de aquí de mi cole de mis profes de mi gente la que me vio nacer la que me vio crecer la que me vio ganar y me enseñó a perder que cuando me vayan no caiga una lágrima por mí que solo quede la amistad tantos sueños por recordar que cuando me vayan y cojas te creen una vez más y ya no entré por mi ventana este dulce al orasal que cuando me vayan que cuando me vayan de aquí de mi cole de mis profes de mi gente que me vio crecer que os vaya muy bien os va a ir fenomenal porque sois maravillosos acordaros siempre de nosotros y venid a vernos ¿vale? os quiero gracias